Esta época está llena de tradiciones, no cabe duda, y la próxima semana, por cierto, será común observar a miles de fieles devotos vistiendo sus tradicionales túnicas de cucurucho. Con el tiempo, la venta de estos atuendos propios de la Semana Mayor ha ido cobrando más auge. Nosotros tenemos de todas las hermandades, tenemos de Candelaria, de San José, de La Merced, de La Parroquia, de Santo Domingo, del Calvario, de todas las iglesias, todas las hermandades de la capital. ¿Van variando sus precios? Ah, sí, todas varían, porque pongamos la máscara es la de Candelaria, que es la que lleva el casco. ¿Esa es? ¿Cuánto está ahorita? Esa está, le está costando 550 completa la tónica. Vendedores de la Economía Informal aseguran que en las calles los precios de las túnicas son más bajos, en comparación con un almacén. Ahora esperan, desde el sábado de Ramos, las ventas mejoren. Ahorita esperamos que primero para el sábado ya empiecen las ventas, ya con más normalidad que como estaba ahorita. ¿Jueves y viernes aún venden algunos artículos? Sí, todavía se logra vender jueves santo y viernes santo, sí. Algunos vendedores confirman que las personas como Buenos Chapines es dejar a última hora la compra de su túnica y esperan que puedan venderlo todo y recuperar lo invertido en estos artículos. Con imágenes de Danilo Peñate, reporta para Noticiete, Marvin García.